Y te depuro, lo siento tanto como mi hijo que hoy soy el papá canguro Ay que soy Kike el papá canguro Al igual que sume el exterminio te doy patadas por el culo Quiere hacerlo como yo y soy el talento rudo Muchos intentaron y el diablo nunca pudo Si pudo porque estás desconectado en el presente Te lo digo, vine amigo para desconectarte de repente Ahorita te la he dado influyente Pero que me decías papá jamás se te va a borrar de la mente Se me borra de la mente que tú eres mi papá Pero me decepcioné cuando caíste en el crack Claro que sí, porque coño dice ah Porque eres un maldito fanático que quiere imitar Yo no quiero imitar Digo ah, yo lo inventé y también te enseñé a rapiar No digas que no, MK, na huevo, na Si hasta sigue en Mayette y por una MK quisiste agregar Eso es mentira mamá, huevo, me lo mocha Aquí estamos en Medellín, yo mando en todos los tiempos de la concha Cuando le ganaba al street Aquí me lo tienes que sulfatar y babíame ese pipí No es que hable de pipí, ni que te proyecte Ni que te ría de tu propia rifa pa' que te contente No es que lo digas, si el laboratorio es elécter Amiga, amiga, la vaina es que lo demuestre Amigo mío, la cosa es que lo demuestre Y lo demostré de hace tiempo en esta zona terrestre Demostré, maldito, que tú eres la peste Y que es imposible que gane, maldito, ni que lo demuestre ¿Sabes por qué a mí no me gana? Como le ganaste al güirón Porque yo fui tu influencia, de mí tú fuiste un copión Por mí, es que tú escribiste tu primera canción A mí tú me lo mamas, causa, no soy el güirón Y la gente sabe que nunca salió en los playas Y que anda desde ahí montadito por los calmajes Yo le hace unas rimas que es muy subnormal Pa' estar más verbal, soy Jeter Magento y de alarma gramatical Vine pa' Medellín pa' sentirme criminal Y porque Rubén el profe dijo que mi hijo se estaba portando mal Que mi hijo se estaba portando mal, yo sí soy un criminal Él dice que es el arma y soy el arma multitudinal Él quiere rimar conmigo y sabe que soy espacial Maldito coño de tu madre, yo te pongo a levitar Me pones a levitar, me pones es aburrido A mí me tienes el huevo podrido Él pegó con andamos perdidos Frase típica común de un marico amanecido Frase típica común de un marico amanecido ¿Y tú pegaste con qué? Con todos los fantas míos Porque te pa' usted a más huevo mal parido Y por eso es que tú suenas, porque Rubén es de los míos Rubén es de los tuyos y yo te lo presenté Él aceptó la solicitud porque tu nombre le demostré Es más, ¿qué habla usted? Yo soy Frank que está en el doctor y te creé Sigue la batalla